El segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad vamos a conocer el trabajo que viene realizando la empresa Ledesma en lo que refiere a la armonía entre la producción, el medio ambiente y la comunidad. Vamos a escuchar los conceptos del ingeniero blanco encargado del sector. Bueno, es un placer recibirlos. Estamos aquí ahora en un sector de Ledesma, como puede verse en la imagen, tenemos el complejo agroindustrial, después está la ciudad de Libertador General San Martín, puede verse muy bien desde esta vista. Se nota parte del área de cultivo de caña de azúcar que se encuentra en la finca Paulina, este sector pertenece a la finca Paulina de Ledesma. Y también puede verse toda el área protegida que se encuentra en la parte oeste colindando con el Parque Nacional Cahilegua. Ledesma cuenta con 160.000 hectáreas acá en Jujuy, de las cuales 100.000 son áreas protegidas donde se encuentran ambientes de yungas, de chaco, chaco humedal y corredores riparios sobre los principales ríos que pasan por la propiedad. Las 60.000 hectáreas restantes son áreas de cultivo donde se encuentran 42.000 hectáreas de caña de azúcar, 2.000 hectáreas de citrus y después todos son áreas de servicios, caminos, canales. Acá por ejemplo también se puede ver o escuchar el agua de una obra de canales que viene desde la toma del río San Lorenzo. Esta toma recorre alrededor de 23, 24 kilómetros de canales y esos canales después terminan aquí en un desarenador para quitar, en el caso de época de lluvia que tiene mayor tierra o arena, turbidez. Eso permite limpiar el agua para que pueda pasar hacia la usina hidroeléctrica que se encuentra abajo, al lado de la forestación de eucaliptus que puede verse allá abajo. Ahí hay una diferencia de altura de 90 metros, entonces esa diferencia de altura permite que entrara una turbina y producir energía renovable hidroeléctrica. Ahora, seguramente hay toda una planificación para tener esta armonía equilibrada donde realmente se puede ver la flora, la fauna en su máxima expresión, los trabajos que viene realizando la empresa, un clima social que tiene que ver la parte ambiental, sociológica y también de los procesos industriales que desarrolla la empresa. Totalmente, bueno, lo que llamamos el desarrollo sustentable, digamos, esa armonía que tiene que existir entre la producción, entre el ambiente y entre la sociedad. Tiene que haber un equilibrio para que esto, el desarrollo sea sustentable y perdure en el tiempo. La ESMA cumplió 110 años en el 2018 y pretende seguir 110 años más. Ahora, considerando esta belleza paisajística que es otra óptica que se tiene de ver esta visión, algo parecido a lo que tenemos en el Parque Calilegua, pero esto tiene un punto distinto, ¿no? Aquello ya es conocido, algo que ya se ha socializado en los medios de comunicación. En cambio, es una primicia que tenemos de llevarle a muchos jujeños a través de la pantalla de Canal 7 al mundo, en las redes sociales, este paisaje realmente hermoso, inigualable que tenemos en esta armonía que es en pleno corazón de las yungas. Esto muestra así visualmente lo que llamamos paisaje productivo protegido, digamos, es cómo lograr la conservación de la flora y fauna, de la biodiversidad a través de la producción, digamos. Acá, por ejemplo, el ingreso a este sector es restringido, cuando ustedes ingresaron tienen barreras donde hay vigilancia, carteles que te van avisando que estás entrando a un área protegida, que está prohibido cazar, se hace control de incendios, se trabaja junto con Parque Nacional Calilegua, hay todas unas obras que más adelante las van a ver sobre el canal, que se hicieron para que los animales puedan usar, si llega algún animal a caer en el canal por querer tomar agua, el animal puede salir por una rampa de salida sobre el canal, es una obra realizada en el canal, y hemos puesto cámaras para ver cómo funcionaban estas obras a lo largo del tiempo, y no solo el animal las usa para salir de los canales, sino que las utiliza como bebedero. Entonces, son impresionantes las imágenes, se puede ver todo tipo de fauna de las yungas, tomando agua en esos lugares, mono, mono cae, ocelote, urón mayor, pumas, todo tipo de especies, el tapir utiliza mucho esas obras, así que es muy interesante la fauna que tenemos en esta área protegida. Como decíamos, Levesma tiene 100.000 hectáreas de áreas protegidas, de las cuales 50.000 son de yungas, y que colindan con 76.000 hectáreas de Parque Nacional Calilegua, que fueron donadas por Levesma en el año 75. Eso hace que haya un área núcleo muy bien conservada, de 130.000 hectáreas, pero a su vez, eso está inmerso dentro de lo que se llama reserva de biósfera de yungas. La reserva de biósfera de yungas, que fue declarada en el año 2002 por la UNESCO, son 1.350.000 hectáreas que se encuentran desde Jujuy, el 30% de la superficie de la biósfera, y el 70% en Salta. En esa reserva de biósfera se encuentran especies emblemáticas que están con alto peligro de extinción, como es el yaguareté, otra especie como la taruca, que se la puede ver más arriba, en los pastizales de altura. De hecho, la gente del Parque Calilegua tiene una cámara puesta sobre una aguada, y tiene imágenes fabulosas de las tarucas. Conocido también como el ciervo de montaña. Ciervo de montaña, sí. Y después tenemos otra especie, que es la rana marsupial, en la cual está haciendo investigación la gente de Parques, porque se la citó por esta zona. Es una especie que prácticamente está extinguida. Y el guacamayo verde, que se ha encontrado una población hacia el norte de la reserva de biósfera, en el sector de Salta. La verdad que es una zona poco conocida de Jujuy. Normalmente, cuando uno habla de Jujuy, piensa en la quebrada. Sé que falta poco para que se una el camino, creo que queda un tramo, solo un kilómetro, para poder unir Humahuaca con Santana y Valle Colorado. Realmente eso, esperemos que dé alguna explosión a esta zona del ramal, porque tenemos paisajes fabulosos. Tenemos el cerro Calilegua, que es una belleza, que si uno puede tener la suerte de subir arriba, se van a impresionar los paisajes que hay. De hecho, en estos momentos está viajando para acá un amigo, un nuevo amigo que tenemos de aves argentinas, Pablo Grilli, que es un biólogo que sabe muchísimo de aves, y han venido a hacer una visita a Ledesma hace unos meses, y se fueron muy impactados por esto, ¿no? Porque tenemos en Jujuy, bajás en el aeropuerto, y tenés la quebrada, tenés las yungas, tenés zona de transición, y tenemos el Chaco hacia el este. En un pequeño recorrido de una semana o un par de días, podés ver, en el caso de los que les gusta el turismo de aves, pueden ver más de 500 especies de aves. Eso no se da en cualquier provincia o en cualquier parte de la Argentina, con lo cual le da un valor agregado al turismo, al ecoturismo, al turismo de aves, por ejemplo, en este caso. Ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, un gusto.